Hay un precioso manantial de sangre de Manuel Que purifica cada cual Que se sumerge en él Que purifica cada cual Que se sumerge en él Y yo también mi pobre ser Allí logré lavar La gloria de su gran poder Me gozo en ensalzar Cristo me salvó Todo lo pagó En pecado me encontró Su sangre me limpió Hay un precioso manantial De sangre de Manuel Que purifica cada cual Que se sumerge en él Que purifica cada cual Que se sumerge en él Amén 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 Su nearly eight Existible ¿Vaníasоду? Gracias.